La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Oremos Señor, Tú que eres nuestro Creador La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 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 que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. El Señor les dio pan del cielo. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles, Dios le dio de comer en abundancia, y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. El Señor les dio pan del cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él, y en Él han sido adoctrinados. Conforme a la verdad de Jesús, Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve sus mentes y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una pregunta importante es cómo Jesús es ahora el pan de vida. ¿Por qué? Una lectura como si fuese un hecho histórico, algo pasado, de lo que cuenta o de lo que se cuenta y de lo que se repite una y otra vez, muchas veces sin comprender. Pero, ¿cómo Jesús es el pan de vida? Para usted, para mí. Esta enseñanza es la que comparte el Señor. esto de enseñarnos, de ayudarnos para que nuestro esfuerzo tenga frutos y no frutos que se consuman y que se acaban, sino frutos que tengan esa perspectiva, esa meta de la vida eterna que en el mismo Señor en su compartir se presenta. No se puede confundir el pan que lo comen y se consume con la actitud, la generosidad de un corazón que ha trabajado y que comparte el pan. Mientras lo uno se va a consumir, lo otro no se consumirá y será para la vida eterna. Nosotros tenemos que estar despiertos para tampoco confundirnos y quedarnos en aquello que se va a acabar, que se va a morir, que se va a destruir. Si no, tenemos que estar firmes en aquellos, en aquellos bienes que no tienen fin y que anuncian la vida eterna, que anuncian que la muerte no tiene dominio sobre ellos. ¿Cómo es la generosidad? ¿Cómo es la lealtad? El verdadero servicio, el auténtico servicio a los demás. Que cada uno aprenda a ser libre, a pensar con su propia cabeza, a caminar con sus propios pies, que no sea esclavo ni del pecado, ni de ninguna otra sutileza de los paganos, que viven con criterios solamente humanos, como puede ser, por ejemplo, las ganas de ser poderosos, de mandar, de ser déspotas, y tener el poder para mentir, para engañar. no podemos confundir aquello que es un bien, en este caso, el ejemplo es maravilloso, el pan, que se consume y se acaba. No lo podemos confundir con el trabajo, el esfuerzo, y la generosidad que ofrece ese pan. el uno se consume, el otro es un bien para la vida eterna. Y esperemos que cada uno de nosotros esté despierto para poder esforzarse y no quedarse, como nos ha dicho San Pablo, en aquellos criterios humanos, sino en aquello que nace de este encuentro de cada uno con nosotros, de cada uno de nosotros con Jesucristo vivo y verdadero, que nos enseña el sentido propio de la vida, nos enseña quién es Dios, quiénes somos nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo. Confiados en la bondad del Padre y dispuestos a cumplir su voluntad, digamos, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, por los obispos, por todos los agentes de pastoral para que abundantemente enseñen a encontrarse con Jesucristo vivo y verdadero presente entre nosotros, el verdadero pan de vida. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por las personas que ayudan y ejercen la autoridad que han sido elegidos para gestionar el bien público, para que siempre sean transparentes en su actuar y que no roben a los más pobres. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por las víctimas de los maltratos, para que puedan desarrollar unidad, asociaciones, para que tengan la protección de los demás, para que haya solidaridad entre nosotros, para que no dejemos a nadie solo o abandonado o marginado y que Dios nos libre de ser aquellos que nos beneficiamos de semejantes marginaciones, de semejantes injusticias. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Pedimos a Dios por las vocaciones, como es costumbre en nuestro país, que el Señor nos conceda santos sacerdotes, verdaderos, que vayan que vayan a cuidar, que vayan a ser el buen pastor que está con sus ovejas, como nos enseña el Papa Francisco. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Para que cada uno de nosotros sepamos discernir en aquellos bienes que se consumen y aquellos bienes que nos anuncian y son para la vida eterna. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Todo esto y lo que cada uno le presentamos al Padre lo hacemos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro hermano, que vive y reina por los siglos de los siglos. vamos a hacer nuestras ofrendas que es el compromiso de compartir lo que es el fruto de nuestro trabajo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. oremos, santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor Dios nuestro. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque de tal manera gobiernas la Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo para que confiadas siempre a ti en el amor ni abandone la plegaria en la tribulación ni deje de darte gracias en el gozo. Por Cristo Señor nuestro por eso unidos a todos los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos de están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate el señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo rené y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la virgen madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios padre y potente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos antes de participar del banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu unidad de la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todos los males Señor y con serenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres mi casa pero una palabra la tuya bastará para sentarme gracias 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 ¡Gracias! 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 Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Señor, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Oremos. Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento, transfórmanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que participemos también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Les agradecemos a todos por participar de este momento de oración en las diversas partes que nos encontramos. Y también le pedimos al Señor que sus bendiciones y su fuerza estén en cada uno de sus hogares y en cada uno de sus corazones. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose a ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!